¡Muchísimas gracias! ¿Qué pasa? Veo al moroto. ¿Llegan? ¿Se van? ¿Cómo es? ¡Los vamos! ¿Se van? ¡Sí! Ok. ¡Malcriana! Depende de dónde vayan, en la esquina, saliendo a la izquierda, pasan colectivos como cancha. Gracias. ¡Malcriana! ¡Conchacumay! ¡Conchacumay! ¡Ojalá que no vayan a currarlo! ¡Malcriana! ¡Plambando! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias.